Yo creo que con estos dos proyectos que presentamos en el día de hoy estamos mandando un mensaje, un castigo severo para los violadores de los niños y niñas menores de 18 años. Yo creo que la cadena perpetua es un mensaje que mandamos ante la opinión pública, un mensaje ante los colombianos, que los niños no pueden seguir siendo maltratados, que las niñas y niños de este país no pueden seguir siendo violados. A los niños hay que darle amor, hay que darles amor, cariño, afecto. Yo creo que esto es un mensaje de unidad y le hacemos un llamado a la justicia colombiana para que esto no quede impune, que esto sea una realidad, que estos violadores sean condenados de una manera ejemplar con cadena perpetua.